un feliz domingo para todos las personas de edad deseo que todos estén en sus hogares disfrutando con su familia y muy felices miren yo salí para afuera y mire estas nubes blancas bien hermosas aquí al pie de ese cielo azul un azul tierno bien bonito y se me hizo muy bonito ese detalle y como les voy a subir un vídeo ahorita quise plasmar esta vista tan linda miren qué belleza verdad la creación de dios tan hermosa tantas cosas bellas que nos regala cada día yo les deseo lo mejor a cada uno de ustedes y he estado saludando a algunos de mis suscriptores verdad y este yo sé que me hace falta más y que les pido disculpas que algunos no los he mencionado pero ahorita tengo aquí una pequeña listita pequeñita que hice ahorita rápidamente este para saludarlos pero quiero que sepan que todos tienen mi corazón y que aprecio mucho sus visitas que aprecio mucho su bondad amorosa de estar acompañándome con la finalidad de de hacer crecer este canalito verdad que todos anhelamos siempre este poder agradarles con nuestro contenido y miren quiero enviar un hermoso saludo para la 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 señora este de la cocina de nube rosa y lila que es una señora me parece que es de españa muy linda muy hermosa su su contenido es de cocina muy ricos platillos y postres que hace los animo a visitarla también tenemos a lo a lo mejor del rincón de mi cocina muy hermosa señora también ella es del estado de jalisco de guadalajara pasen a visitarla también tenemos al joven maximiliano cera que es de por allá de colombia él los animo a visitarle también tiene un excelente contenido tenemos al joven antonio también que les agradecería mucho que lo visiten antonio darco él tiene música verdad muy bonita muy tierna que siempre yo creo que le dedica a su esposita ahorita se me fue el nombre de su esposa pero un cordial saludo para ella también verdad y este y gracias a todos aquellos de la que nos hemos estado reuniendo y que siempre nos tienen en sus saludos verdad como está el tío baldo y sus aventuras está el tío churro y el tío baldo con su esposa margarita verdad el tío churro con tía maría jason su hijo josecito y júnior sus tres hijos verdad que tienen y también hasta la tía julie verdad a maribel la jalisciense y su esposo en el canal del señor colimilla en nomás es colimilla blogs y también a sus familiares este maría urtis verdad la cocina de maría urtis para que vayan a visitar la cocina de urtis se llama y también tenemos a yakima agua verdad y también tenemos al señor humberto y su esposa verdad la señora irma gracias gracias a cada uno de ustedes dios los bendiga y deseo que estén disfrutando de momentos muy hermosos con su familia y pues nos estamos viendo con el favor de dios hasta pronto miren ustedes un pajarito que nos viene a visitar está chiquito miren ven hola hola miren lo que nos viene a visitar qué hermosura estamos pensando que es un animalito pequeño es que allá está su nidito y miren lo quiere pasarse mira a mí se quiere pasar le abrimos no sé porque a lo mejor los vecinos se quiere meter miren me está visitando pero qué hago qué puedo hacer ya no después ya no lo van a querer los pajaritos su mamá pajarita después no lo va a querer es que yo creo que hicieron el vuelo y no alcanza y no alcanzó a a volar bien miren miren vean ustedes cómo está ahí el pobrecito animalito ahorita vamos a tomar la decisión de si lo metemos o qué miren vean ustedes este animalito hermoso que llegó aquí a la puerta miren es que arriba está sus niditos miren allá está su nidito yo pienso que echaron el vuelo y este no se animó a correr no se animó a volar yo creo no puede volar todavía miren está no está no tiene la fuerza para volar porque miren intentan miren o miren miren ya voló pero se cayó bien no puede volar no puede volar amiguitos miren pobrecito y está en el sol me voy a acercar a ver si ya estaba aquí lo hubiéramos dejado meter verdad pero estábamos preocupados por ellos por él miren ustedes por ahí se oyen los animalitos pero yo creo que ya están echando el vuelo miren vean ustedes hola pajarito hermoso hola pajarito bello cómo estás frente a la sombrita vete a la sombrita mi amor miren vean ustedes vean este pobrecito animalito no puede volar todavía es que los demás ya echaron el vuelo y él no puede volar todavía le faltó tiempo yo creo miren vean ustedes no sabemos ni qué hacer si meterlo para adentro miren 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 ustedes ya se volvió a golpear verdad ay se va a ir a los gatos ahora sí se lo van a tragar miren se vino para acá ese pajarito y ahorita anda ya primero se puso ahí en el bote de la basura le trajimos agua y horas ya voló para allá y el problema es que no cuando vuela se alcanza a caer y ahora sí tenemos miedo de que por acá para este lado hay gatitos que se lo vayan a comer ahora sí que sí nos da preocupación miren te los voy a mostrar ahí está el pobrecito animal es un pesar porque ahorita está haciendo calor y el pobre animalito pues no alcanza a volar fuerte no se alcanza a alzar vuela hacia los cerquitas pero luego no se alcanza a alzar el bolido mírenlo ahí está pobrecito miren vean ustedes lo malo es que aquí anda siempre un gatito grande y si lo mira se lo va a comer lo va a pescar miren miren vean tiene está soleado miren está abriendo su piquito miren vean ustedes me da tristeza porque se quería meter a la casa me dio miedo permitir ay 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 se está metiendo aquí es donde está el gato uy ahí está el gato oh my god aquí está el gato mi hijo mira ahí está el gato ay este pobre animalito ya no sé ni para dónde se fue yo estaba volviendo a ver a mi esposo miren ahí está el gatito ay 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 para dónde te fuiste es pequeñuelo ya no lo veo pues yo creo que lo vamos a dejar aquí por ahí se oye por ahí se oye el animalito pero es que como ya me tiene miedo se mete ah mírenlo ahí está miren como me tiene miedo se mete ahí a este corral de acá de este lado y ahí sí hay un gatito pero ya no se va a dejar agarrar ya no ya ahorita sí se va a quedar aquí ven ustedes la historia de este pobre animalito ahora sí que me da tristeza miren miren vean no puede no puede volar me da tristeza me da mucha tristeza miren otra vez ya va para allá para adentro otra vez va para adentro para donde está el gatito no sé qué va a pasar con este animalito alf cui chico a a a a ha a ¡Gracias!